Reza el dicho popular que la realidad a menudo supera la ficción. Lamentablemente, para el caso que te voy a relatar hoy, el proverbio no se equivoca. Esta es la historia de tres adolescentes de tan solo 14 y 15 años de edad, que tenían toda una vida por delante, tenían familias y amigos que las amaban, tenían un hogar a donde regresar tras una merecida salida una tarde de viernes. Pero dos personas decidieron ponerle fin a esas posibilidades y lo hicieron de la peor forma, con violencia, con sadismo, con una falta de humanidad imposible de describir, pero que en este video intentaré hacerlo. Así que toma asiento y sírvete algo para beber, porque esa es una historia difícil de digerir. Hoy te relataré el caso de las chicas de Alcacer. Y bueno, antes de comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Jackie Hernández. Bienvenidos a la historia de hoy. Si son nuevos al canal, bienvenidos. Espero que se queden conmigo. Y si ya tienen ratito conmigo, un beso enorme y un abrazo muy especial. Quiero invitarlos a que si aún no se suscriben al canal, lo hagan para que no se pierdan todos los videos que subimos durante la semana. Y a que me apoyen dejando esos deditos arriba, comentando y también compartiendo los videos. Ya saben, todo eso que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla es gratis, no cuesta nada y a mí me beneficia muchísimo. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Es bastante interesante ver cómo, conforme pasa el tiempo, muchísimas cosas cambian. Y cosas que antes eran comunes o normales de hacer, el día de hoy no se pueden hacer por cuestiones de seguridad. Alcacer y Picasset son dos ciudades ubicadas en Valencia, España, separadas por una distancia muy corta de menos de 3 kilómetros. En 1992 era muy habitual ver adolescentes caminando aquel camino para poder asistir a las discotecas vecinas. Estos jóvenes ahorraban su dinero para poder invertirlo en una de estas salidas, donde esperaban compartir entre amigos, tener conversaciones de adolescentes y, bueno, esperaban que la noche les prometiera diversión y anécdotas. Miles y miles de conductores han pasado al lado de estos grupos de jóvenes sin prestar atención en lo que estaban haciendo. Como les digo, esto era algo común de ver. Básicamente era una parte más de aquel ecosistema. María de Cire Hernández Polch, a quien sus amigas llamaban Desire, iba acompañada de Miriam García y Borra. Ambas tenían 14 años el 13 de noviembre de 1992. El trío se completaba con Antonia, Toñi, Gómez Rodríguez, quien tenía 15 años de edad. La discoteca Color era uno de los destinos favoritos de los adolescentes y jóvenes valencianos de la zona. Era una discoteca bastante popular. Y bueno, esa noche se iba a celebrar una fiesta de instituto y estas tres amigas tenían toda la intención de ir a bailar hasta el cierre del local, que era a las 10 de la noche. Esto me hace recordar mis tiempos de juventud. Yo cuando era adolescente, me acuerdo que iba con una amiga, Leila, si estás viendo este video, no creo, pero bueno, su nombre era, es, perdón, Leila, y nos íbamos a unas discotecas de adolescentes a las cuales les llamaban Tardeadas. Y esas se encontraban, bueno, a la que íbamos dentro de un centro comercial. Y la verdad que se ponían súper padres, empezaban en la tardecita y bueno, no terminaban ya la noche porque pues, como les digo, eran discotecas para adolescentes menores de 18 años. Y la verdad es que la pasábamos increíble. Uno de los mejores momentos de mi vida, la discoteca en aquel entonces se llamaba El Mito. Oh my God, no, si me pongo a pensar, se los juro que pasé muy muy buenos momentos. Y bueno, como pueden ver, pues estas chicas de igual manera estaban pensando que iba a ser una noche inolvidable. Una noche en la cual iban a pasarla súper bien y pues les iba a dejar memorias bonitas. Las jóvenes se detuvieron previamente en la casa de Esther. Esther vendría siendo otra compañera de instituto. Y Miriam en ese momento intentó llamar a su padre para preguntarle si él podía llevarlas a color. Pero la madre le dijo que el padre había llegado con fiebre del trabajo y que estaba reposando en su habitación. Esther de igual manera no se sentía muy bien. Al parecer tenía gripe y por esta razón decidió no ir con sus amigas en esta salida. Las tres amigas se despidieron de Esther de una manera triste porque su amiga no iba a poder acompañarlas y en ese momento optaron por caminar aquella carretera oscura. Era un trayecto corto que conocían de memoria. Era imposible perderse y a pesar de que el dueño de color solía rentar un autobús para los clientes que venían de Alcacer pudieran llegar con más facilidad a esta discoteca, muchos chicos y chicas caminaban aquel camino en el cual no había muchas casas a los alrededores. Algunos de estos jóvenes hacían auto-stop o lo que vendría siendo pedir ride, una práctica que pronto dejaría de ser apetecible para la mayoría de los habitantes en España. Como les decía, tiempo antes se hacían cosas que el día de hoy es como que impensable. O sea, pedir ride es como que definitivamente no. Si con, por ejemplo, servicios de auto como Uber, Diddy y demás, Lyft, pasan cosas locas, siendo que los conductores están registrados en una base de datos y aún así pasan cosas, ahora imagínense pedir ride o auto-stop a alguien que no conoces en lo absoluto y del cual no hay ningún registro. O sea, chicos, chicas, adolescentes, no lo hagan. Por más ganas que tengan de llegar a un lado, por más ganas que tengan de divertirse, no se arriesguen a hacer este tipo de prácticas que hoy en día son aún más peligrosas. Obviamente hay muchísima gente buena en el planeta, pero también hay muchísima, muchísima gente que no tiene buenas intenciones. Así que, ojo, mucho ojo. Eran las 8 de la tarde cuando Miriam, Tony y Desiree abandonaron la casa de Esther. Tenían prisa para llegar a esta discoteca ya que, bueno, pues tenían ganas de divertirse, no? Dos personas a bordo de un automóvil Opel Corsa de color blanco también habían decidido salir. Su idea de diversión era bastante diferente de lo normal. Esas personas no tenían intención de escuchar música, tomar alguna bebida, bailar, pasar un rato agradable. Su objetivo era otro y tal cual como depredadores que salen a recorrer la selva en busca de presas, encendieron el motor de este pequeño automóvil y tomaron la carretera que une Alcacer con Picasset. Estas personas sabían que era muy factible encontrar a menores de edad intentando detener automovilistas para pedir que les ayudaran a completar el camino de carretera. Básicamente pidiendo auto stop o ride. Ellos sabían de esta gran posibilidad. Sabían que era casi un 100% seguro que alguien estaría pidiendo auto stop. La discoteca Color se llenó de adolescentes como era normal, habitual. Esos jóvenes disfrutaron una jornada repleta de risas, música y bueno aquí nada fuera de lo normal. Durante algunas horas los padres de estas chicas de Siree, Miriam y Tony siguieron con sus rutinas habituales sin preocupación alguna. Ellos sabían, pensaban que sus hijas estaban bailando rodeadas de amigos y pasando un rato agradable. La noche cayó sobre Valencia y el viernes 13 se esfumó dando paso a un sábado que comenzaría con una incertidumbre insoportable. Las adolescentes no habían regresado a sus respectivos hogares. No había un solo rastro. La pequeña localidad española hasta ese entonces tenía un historial criminal muy escaso. Apenas hurtos o peleas entre vecinos era lo que alteraba el orden público. Pero todo cambiaría radicalmente. Las adolescentes efectivamente no habían regresado a sus hogares. Uno de los padres se acercó a la discoteca Color después de que ésta había cerrado y pudo constatar que las amigas jamás habían llegado a este local bailable. Inmediatamente este padre hizo la denuncia a la policía y en ese momento pues imagínense el padre temía lo peor. ¿Qué había pasado con su hija? Había salido a bailar pero jamás llegó a esta discoteca. ¿Qué pasó en ese tramo? ¿Dónde estaban estas jóvenes? Ese mismo fin de semana las autoridades pusieron en marcha una búsqueda enorme para poder dar con las chicas. La policía de ambas localidades inició rastrillajes en las zonas en donde Tony, Desiree y Miriam podrían haber ido a parar. En la ciencia forense se sabe que las primeras 48 horas después de un crimen son fundamentales para poder resolver el caso, pero aquellos dos primeros días lamentablemente no arrojaron ningún resultado positivo. De hecho, una tragedia ocurrió el primer día de búsqueda, cuando dos voluntarios fueron arrollados accidentalmente por una camioneta todoterreno. El más joven murió en el acto mientras que su compañero sufrió serias heridas a las cuales logró sobrevivir. Las autoridades se pusieron a interrogar a los amigos de estas jóvenes, a los empleados de la discoteca Color, a potenciales testigos dentro de la localidad bailable, pero todos coincidieron que el trío desaparecido jamás había conseguido poner un pie dentro de esta fiesta. De hecho, ni siquiera habían llegado a estar cerca de esta área donde estaba la discoteca. Así fue como comenzaron a surgir los rumores a medida que el caso comenzó a cobrar relevancia en los medios de comunicaciones locales y nacionales. Los llamados inundaron las oficinas de la policía. Algunos decían que habían visto a las pequeñas deambulando en distintos puntos del país. Los oficiales sacaron una primera teoría que pronto sería descartada. Las chicas habían huido voluntariamente de la zona. Evidentemente, los padres no estuvieron para nada de acuerdo con esta corriente de investigación. Las jóvenes apenas y llevaban dinero encima. No llevaban más que las prendas que llevaban puestas cuando habían salido y jamás habían tenido actitudes que hicieran pensar que podían escaparse de sus hogares. Las tres vivían en hogares de clase media, no sufrían ninguna carencia, tenían amistades, llevaban una vida bastante tranquila. Y bueno, pues realmente no había algún motivo para pensar que ellas quisieran fugarse. Mientras los rumores volaban a toda velocidad, algunos testigos que transitaban la ruta entre Alcacer y Picasset afirmaron haber visto a las chicas caminando al costado del camino. Fue una mujer que vivía a unos 800 metros de la discoteca color, quien entregó un dato que probaría ser clave a futuro. La testigo afirmó que vio a las desaparecidas haciendo auto-stop debajo de una casa, cuando un automóvil blanco se detuvo. Afirmó que dentro del vehículo había cuatro personas y que ellas subieron voluntariamente. La policía amplió el rango de búsqueda a expresidiarios, especialmente a los condenados por abusos sexuales que hubieran salido recientemente de la prisión de Picasset, junto con los delincuentes condenados por los mismos crímenes que rescindieran en la zona. El gobierno local llenó de carteles con las fotografías de estas chicas y los puso por todos lados. Mientras que también, casi de inmediato, le asignó una oficina a Fernando García. Fernando García vendría siendo el padre de una de las desaparecidas, que también terminó por convertirse en uno de los protagonistas casi absolutos de las noticias. A este hombre literal le montaron un despacho con todo lo que necesitaba para poder ayudar en esta búsqueda. Esto era algo inédito en la historia del ayuntamiento. Quiero imaginar que la insistencia, la presión que este hombre estaba poniendo a las autoridades, hicieron que básicamente pues le montaran este despacho para que él también fuera parte de esta investigación. Cosa que realmente, o sea, es bastante, bueno, no raro, sino realmente esto no pasa. No le permiten a los padres como que ser parte de la investigación así como que tan adentro, ¿no? Nunca he escuchado de algo así, pero bueno, en este caso a este hombre se le dio esta oportunidad. Por otra parte, los medios de comunicación se hacían cada vez más eco de esta noticia. Las búsquedas infructuosas, el rostro de las niñas, las palabras de García que parecía representar a todos los padres, no solo de las víctimas, sino de cada uno de los españoles que tenían hijos. El dolor de este hombre se convirtió en una analogía del dolor de cualquier madre o padre. García, este hombre no estaba dispuesto a dejar que el caso se desmaneciera, entre otras novedades. Él estaba realmente determinado a encontrar a las niñas, entre ellas, su hija. Instintivamente supo que el poder de los medios de comunicación estaba de su lado y él tenía que aprovecharlo. No podía dejar pasar esta oportunidad que no todos tienen en una situación así. Él sabía lo que tenía bajo la manga. Él sabía de este poder tan inigualable para poder ayudar a la búsqueda de estas pequeñas, ¿no? Era tan mediática la desesperación que miles de españoles quisieron convertirse en las personas que encontraran a Tony, Miriam y Decide. Cientos y cientos de testigos afirmaron verlas en cada punto cardenal de España e incluso se organizaron grupos de búsqueda a más de 500 kilómetros de distancia. Realmente las personas estaban involucrando muchísimo en la búsqueda, en querer ayudar a estas familias, ¿no? A encontrar a estas jóvenes. En este punto cualquier pista era buena. Todo rumor podía esconder una verdad, aunque fuera pequeña, pero creían que existía la posibilidad. Pero lamentablemente las niñas no aparecían. Entre murmullos de testigos poco fiables, el ruido ensordedor de los medios de comunicación, la impotencia de las autoridades policiales y el dolor inimaginable de los padres, 1900 terminó sin ninguna noticia sobre el paradero de las chicas desaparecidas. El silencio se mantuvo así hasta el miércoles 27 de enero de 1993. Tras 75 días de la desaparición de estas jóvenes, este caso dio un giro terrible y macabro. Los padres de las chicas habían llegado a reunirse con el entonces presidente Felipe González, quien los había recibido para manifestar su preocupación. El país entero, sus habitantes, familiares y hasta el presidente estaban muy involucrados en esta situación. El ministro del interior había formado un equipo especial destinado a encontrar a las adolescentes y los investigadores revisaban cada pista que los llevaba a otros países de Europa e incluso a África. Todas estas búsquedas internacionales resultaron básicamente en nada, fueron en vano. Los cientos de testigos estaban equivocados. No fue ni siquiera la policía quien finalmente encontró a las chicas. Fueron dos apicultores, ambos de casi 70 años de edad, quienes hicieron un descubrimiento inesperado. El Barranco de la Romana era un lugar ideal para las colmenas de abejas. Quedaba en el municipio de Tous, en el suroeste valenciano. Los hombres habían utilizado el privilegiado sector montañoso durante décadas y transitaron el escarpado camino infinidad de veces. Esos hombres estaban muy, muy familiarizados con esta área y siempre que hacían estas caminatas, pues iban conversando alegremente, platicando y demás, ¿no? Y a pesar de que la edad les dificultaba un poco la trayectoria, al igual que el frío que estaba pasando España en ese entonces, 1993, caminaron intercambiando frases y, como les digo, pláticas y demás. Cuando estaban por dar con sus colmenas, uno de los apicultores abrió la boca y salió de su interior un grito aterrador, un grito así como ahogado. En el fondo de la fosa se veía con total claridad una mano que sobresalía de la tierra. Llevaba un enorme reloj en la muñeca y claramente no se movía. Inicialmente los ancianos pues no pensaron en estas chicas que estaban desaparecidas. En ese momento era tanto el shock que como que quedaron así paralizados. Pero la misma adrenalina les permitió llegar más rápido hacia unos miembros de la Guardia Civil. Se informó al juez José Miguel Bort para que autorizara a un equipo forense a desenterrar el cuerpo que habían encontrado esos ancianos. Los especialistas llegaron a la escena y confirmaron que no solo había una persona fallecida, sino que eran tres. Las habían colocado atadas de pies y manos y una encima de la otra. Dos de ellas tenían la cabeza separada del cuerpo. O sea, oh my god, Dios mío. Presentaban un avanzado estado de descomposición, lo cual indicaba que llevaban un tiempo bastante largo en aquella fosa. Una sepultura pues improvisada, ¿no? Literal. Quien haya hecho esto simplemente fue y las botón en ese lugar, ¿no? El resultado de la autopsia tardaría tres días, pero nadie dudaba que... O sea, imagínense, empezaron como que atar. Tres chicas desaparecidas, tres cuerpos encontrados, aquí la cosa no se ve muy bien. Y pues lamentablemente creían, estaban casi seguros que habían encontrado a las chicas de Alcácer. Mientras los cuerpos eran analizados en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, la policía continuaba trabajando en el lugar. Se habían encontrado un casquillo de bala, un videojuego y muchísimos papelitos. Pero ninguno parecía ser una pista prometedora hasta que a un oficial se le ocurrió, inteligentemente, se le ocurrió unir de cierta manera los papelitos, los trocitos de papel que habían encontrado en este lugar. Y al parecer, estos eran una receta médica a nombre de Enrique Ángeles. El nombre de pila no les despertaba ninguna sospecha a las autoridades, pero el apellido sí. Antonio Ángeles había tenido más de un roce con la ley y no por delitos menores. Tráfico de robos y robos violentos era lo que lo habían puesto tras las rejas en varias oportunidades. Sabían que era un hombre violento y que consumía estupefacientes y que residía en Catarroja, un pueblo cercano a donde se habían encontrado los cuerpos. Se pensaba que no podía ser una coincidencia que el apellido Ángeles apareciera en la escena de un triple homicidio. En esta ocasión, el azar no había tenido nada que ver con este asunto. El juez autorizó a la Guardia Civil para que se acercara al domicilio de Antonio y lo llevaran detenido para interrogarlo. Aquí, en este punto, pudiéramos decir que por fin habían dado con un potencial sospechoso. La Guardia Civil llega al domicilio, golpea la puerta y cuando los recibe un miembro de la familia, Antonio ya se había apelado. Este hombre se había escapado por una ventana trasera. Dentro del domicilio se encontraba su hermano Enrique, a quien supuestamente, supuestamente le pertenecía esta receta médica, pero más tarde se comprobaría que Antonio usurpó la identidad de su hermano porque era él quien quería conseguir las drogas listadas en esta receta médica. Enrique, de hecho, tenía una discapacidad mental, entonces imagino que su hermano Antonio tomaba ventaja de esta discapacidad y hacía cosas como estas, usurpar la identidad para tomar ventaja y conseguir lo que él quería. Kelly Ángeles y su novio fueron trasladados a la sala de interrogatorios junto a Mauricio y Ricardo, los dos hermanos que completaban la familia. Neusa Martins, la madre, fue la única que no tuvo que presentarse a declarar. Pero dentro de este grupo de personas había una persona que no era parte de la familia, aunque sí muy cercano a Antonio, Miguel Ricardt, más conocido como el rubio. Este era el habitual compañero de crímenes de Ángeles y uno de los oficiales lo reconoció de inmediato y no dudó en llevarlo a las oficinas para poder interrogarlo, hacerle preguntas al respecto y demás. En el transcurso de la noche, todos fueron liberados a excepción de este tipo, el rubio. Le llevó, la verdad, unas cuantas horas para delatar a su compañero como el responsable del triple homicidio. Mientras el supuesto amigo de Ángeles confesaba su participación en los hechos, Antonio había sido visto por última vez en una peluquería de Valencia, cortando su cabello rubio y tiñéndose a castaño, obviamente para tratar de despistar a las autoridades. El rubio dijo que, efectivamente, la noche del 13 de noviembre recogieron junto a Antonio a las tres chicas quienes les habían pedido auto-stop o ride para ser llevadas hacia la discoteca Colo. Cuando las chicas se subieron a este automóvil blanco, ellos les apuntaron con un arma y las golpearon para evitar que estas chicas hicieran cualquier movimiento extraño que pudiera alertar a cualquier tipo de testigo. Las llevaron a un edificio abandonado a unos 20 kilómetros de este barranco llamado La Romana, en donde ataron a las adolescentes a un poste en el interior de este edificio. El rubio entonces afirmó que Antonio, quien desató a dos de las chicas por turnos, o sea, este tipo las tenía atadas, ¿no? A este poste dentro de este edificio y a lo que cuenta este hombre las desataba por turnos para violaciones, o sea, ay no, 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 no. O sea, una decisión tan inocente de estas chicas las lleva a perder la vida, ¿no? Una decisión de pedir un auto-stop, un raid sin imaginar, o sea, sin pensar en los peligros, las lleva a este final, ¿no? El rubio, o sea, él como detenido y ahora acusado, dijo que solamente abusó, que él solamente abusó solamente de decir, como que si eso le quitara de cierta manera un peso a lo que él había hecho en conjunto con su compañero de crimen, ¿no? Según él, se encargó de sostener a las chicas para que no se resistieran mientras Antonio las torturaba. O sea, que en su mente de él, él era como que el ayudante, ¿no? Pero pues no, o sea, no, tú también full responsable, full responsable. Los dos, o sea, no, mal, mal, mal. Una vez que finalizaron, ataron, una vez que finalizaron con toda esta cuestión que estaban haciendo, vuelven a atar a estas tres jóvenes y se fueron a comer, así muy campantes, se fueron a comer unos sándwiches porque pues lo que habían hecho les había causado bastante apetito. O sea, cero remordimiento. No entiendo cómo puede haber gente que, o sea, hacen este tipo de cosas y luego, ah, pues vámonos a comer. O sea, como que aquí no pasa nada. Bueno, se fueron a comer estos tipos, ¿no? Y una vez que regresaron, Antonio supuestamente violó una vez más a cada una de las chicas y cansados, pues estos hombres se quedan dormidos. Sin ningún, sin ninguna pena, sin ningún remordimiento. Vuelven a hacer lo mismo y caen dormiditos. Qué vida, ¿no? Qué vida la de estos tipos, ¿no? El llanto y los quejidos que pues estas tres chicas hacían por miedo, por, o sea, imagínense la situación. Terminaron por cortar la siesta de estos monstruos. Antonio, según relató, pues se despertó muy enojado y les dio una golpiza con un palo. O sea, que le molestó que las jóvenes hicieran ruidos, que estuvieran llorando, que estuvieran desesperadas, asustadas, aterradas. Se despierta y les da una paliza. En la segunda autopsia, los secretos forenses encontraron 15 muestras de cabellos de las cuales 12 no pertenecían ni al Rubio, ni a Antonio, ni a las tres niñas. Pese a que no pudieron identificar las identidades de aquellas muestras, pronto se disparó la teoría que al menos tres personas podrían haber participado en este hecho. Del informe forense también se desprendió la posibilidad de que las chicas hubieran estado enterradas en dos lugares diferentes, uno posiblemente sumergido bajo el agua después de que Antonio, en teoría, les disparó a las tres en la cabeza. Miguel Ricard, alias El Rubio, no dio más precisiones sobre estos hechos. Se contradijo numerosas veces en sus declaraciones. Después denunciaría, o sea, después este hombre denunciaría que la Guardia Civil Española le obligó a confesar tras haberlo torturado, una acusación que no tenía ningún tipo de, o sea, de veracidad, que no estaba sustentada con nada y bueno, literal, imagino, supongo, sospecho, que trataba como de zafarse de la situación, como que abrió la boca, cantó como pajarito y después se quiso retractar para salvar su pellejo, ¿no? Pese a que los hermanos de Ángeles fueron señalados en algún momento como posibles cómplices en la violación, tortura y asesinato de las chicas, ninguna evidencia sostuvo las sospechas. Todo apuntaba hacia Antonio Ángeles y Miguel Ricard. El Rubio fue el único acusado sentado en el tribunal cuando se efectuó este juicio, ¿no? O sea, él, pues recordemos que a él lo aprenden en esta casa y es llevado a interrogar, mientras que Antonio, pues recordemos, se había fugado, literal, en cuanto la Guardia Civil había tocado a su puerta. Ángeles se fuga de la Guardia Civil Española demostrando, básicamente, una habilidad muy particular para burlar a las fuerzas policiales. Hasta la fecha de este video, de esta publicación, parece que su estrategia, pues, ha funcionado. Escapó en numerosas oportunidades de las autoridades españolas y hasta la Interpol. O sea, imagínense, un hombre que, por suerte o por estrategia o inteligencia o no sé, se ha escapado en varias ocasiones. La última vez que se supo de él fue en un barco que zarpó de Lisboa con destino a Irlanda. Antes de arribar al puerto, se arrojó al mar y nunca más se supo de él. La Interpol no sabe si está vivo o muerto, pero aún, pues, continúan con la búsqueda a 30 años del triple homicidio. El rubio fue condenado a 170 años de prisión por el triple homicidio, rapto, por la violación y tortura de las chicas de Alcacer. La historia, sin embargo, tiene otras aristas que valen la pena analizar. La cobertura mediática fue inédita en España, inaugurando una triste era que los especialistas han denominado como telebasura. El contexto histórico en el cual sucedieron los asesinatos coincidió con el inicio de los reality shows y la televisación de la guerra del golfo. ¿Por qué esto influyó en cómo se cubrió el caso de estas chicas? Y bueno, la respuesta es tan simple como triste. Por los rankings. La audiencia descubrió que los casos reales y especialmente los trágicos eran sumamente atractivos. Las cadenas de noticias que empezaban a transmitir las 24 horas del día descubrieron que el dolor podía ser un imán para los espectadores. Fue una tormenta perfecta. Cada segundo del caso se pasó por televisión y hubo un protagonista exclusivo, Fernando García, padre de una de las niñas asesinadas. Él aprovechaba cada momento que tuvo para alimentar los minutos de transmisión y presionar para que las autoridades avanzaran en esta investigación. El infierno se terminó de desatar cuando aparecieron los tres cuerpos en la fosa. El circo se reveló frente a una audiencia hambrienta de sangre, de detalles escabrosos. Se alimentaron del morbo que los medios le servían en una brillante bandeja de plata. Ejemplos sobre la miseria que generó este caso abundan, pero tal vez ninguno sea más representativo que el de la madre de Miriam. Esta madre, en espera de novedades, de respuestas, terminó enterándose del hallazgo de su hija por televisión. O sea, imagínense qué falta de respeto, qué tristeza que te enteres de esta manera de lo que ha sucedido con tu hija. Los periodistas, o sea, ni siquiera esperaron una confirmación oficial sobre la identidad de estos cuerpos. Había que rellenar la programación, había que vender espacios publicitarios, había que alimentar a los espectadores. La televisión española llegó a retransmitir el entierro al cual acudieron más de 30 mil personas. O sea, imagínense la cantidad de personas que esto movió, o sea, para que asistieran 30 mil personas a este entierro. Y estas cadenas de noticias o de medios de comunicación retransmitieron este evento, bueno, perdón, no evento, este entierro, como si fuera un evento deportivo, como si fuera un concierto, o sea, como si fuera algo para disfrutar, ¿no? Se expusieron también detalles sobre las autopsias y hasta se mostraron fotografías explícitas, literal, como que olvidando todo tipo de cuidado por los familiares y también cualquier tipo de respeto hacia las víctimas. El juicio, cuatro años más tarde, solo sirvió para que las cadenas de noticias generaran más contenido alrededor de este caso y a cualquier costo. García utilizó la plataforma que le brindaban para exponer su propia versión del caso. El padre, me imagino yo que destruido por la muerte de su hija, por todo el dolor que estaba sintiendo, pues creía que había una conspiración detrás de este triple homicidio. Él sospechaba que el rubio y ángeles eran simples marionetas de un poder oculto en las sombras. Un grupo de gente que se dedicaba a secuestrar adolescentes para violarlas, torturarlas y asignarlas frente a una cámara VHS. El objetivo era vender el material como una película snuff, un subgénero de films clandestinos en donde se puede ver supuestas muertes reales y que se había convertido en una leyenda urbana con el auge del mercado hogareño cinematográfico. Fue tanta la controversia de esta teoría o de estas declaraciones por parte de García que las otras dos familias se distanciaron de este hombre y hasta consiguieron que este hombre no pudiera mencionar el nombre de las otras niñas en cámara. Las otras familias evidentemente no creían en esta idea que García tenía, creían que tal vez él estaba llevando las cosas más allá de la realidad y de cierta manera les molestaba que él hablara así de sus hijas y logran pues que él no las pueda nombrar. Fueron casi cuatro años de un espectáculo doblemente lamentable por decirlo así. Primero por la violencia del caso de las chicas de Alcacer y segundo por el triste circo mediático que inauguró en televisión una de las peores formas de hacer periodismo. Toñi, Miriam y Deciré tuvieron que esperar demasiado tiempo para descansar en paz. Y bueno, estamos llegando al final de este caso y debo decirles que el caso Alcacer marcó para siempre a la sociedad española y trascendió las fronteras del país. A más de 30 años de lo ocurrido aquella triste noche de 1992, la justicia aún sigue realizando pruebas de ADN sobre las prendas con la esperanza de encontrar alguna pista nueva que revele la identidad de algún otro sospechoso. En la fosa donde se encontraron los cuerpos se han encontrado huesos correspondientes a Miriam y por supuesto la policía aún continúa buscando a Antonio Ángeles. Las teorías alternativas sugeridas de Fernando y algunas inconsistencias en el juicio básicamente alimentaron a un ejército de amantes de las conspiraciones que están convencidos que la verdad nunca fue revelada. Se han escrito libros, se han hecho películas y hasta ha salido una serie documental en una plataforma de streaming. El impacto de este caso no ha mermado en tres décadas. La memoria colectiva jamás olvidará a estas tres adolescentes. Deciré, Miriam y Toñi eran amigas que sólo querían tener una noche de diversión y en vez de esto sufrieron en carne propia el ataque de unos monstruos peores que aquellos relatados en las más retorcidas ficciones. Un caso que como ya muchos de ustedes saben pues sí fue muy muy conocido, una historia bastante triste, tres jovencitas llenas de vida, de sueños, de metas, padres que pierden gran parte de sus corazones con la pérdida de estas niñas. Y un fugitivo, un fugitivo que no se sabe si vive o si al momento de brincar en este puerto pierde la vida, ¿no? Tal vez no fue capaz de nadar hacia donde pensaba llegar, o tal vez sí llegó y de momento no sabemos. Esos cabellos que se encontraron con diferentes ADN imagino, no sé, ¿pueden existir más personas involucradas? Claro que sí. En este caso el rubio pues no dio más detalles y él es el único que está de momento pagando por estos crímenes, ¿no? Y es otra historia lamentable, es otra historia que nos deja un mal sabor de boca y esperemos que de haber más culpables aún afuera llegue el día en el que les toque la justicia. Porque no se vale, no se vale por ninguna razón privar a alguien de su libertad. Y en este caso estas jóvenes en su inocencia, en su ingenuidad, piden este ride para ir a pasar un momento de diversión y todo termina de una manera muy, muy, muy triste y trágica. De nuevo les recuerdo, este, cuídense, piensen las cosas dos veces. Sé que este mundo está lleno de peligros, pero hay que ser muy, muy cuidadosos y más en estos tiempos. Hay que protegernos unos a otros y lamentablemente no hay que confiar en nadie porque vivimos tiempos muy, muy difíciles. Me encantaría leer sus comentarios al respecto de este caso, sus teorías. Si es que las tienen, déjenlas en la parte de los comentarios recordando hacerlo con mucho respeto porque estas historias no nos pertenecen y hay que tener prudencia. De igual manera, si les gustó el video, recuerden dejar esos deditos arriba, suscribirse, seguirme en las redes sociales y también, ¿por qué no? compartir este video. Me despido de ustedes, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao.